Hola amigas y amigos, me da gusto estar nuevamente con ustedes, espero que todos se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestro diseño de la niña piña. Para eso vamos a hacer en este momento lo que es esta área de aquí y los moñitos. Para el cuello vamos a usar el color amarillo limón, el verde musgo y el color blanco. Muy bien. Entonces vamos a aplicar, vamos a cargar agua en nuestro pincel, descargamos en una toallita que tenemos aquí, tomamos amarillo limón y vamos a ponerlo en las hojitas. Aquí está. Estaba trabajando con un pincel rodín del número 2, ahora voy a usar un cóndor del número 0 que ya está muy desgastado si se dan cuenta. Nuevamente cargo agua, descargo y voy a tomar un poco de color verde musgo que les comenté. Vamos a poner aquí y en toda esta área así. ahora vamos a usar el color blanco, déjenme girar un poco, vamos a ponerlo aquí y vamos a jalar hacia afuera pero hacia arriba. Nuevamente ahora de este lado y vamos a jalar de afuera hacia adentro, así. Vamos a ocupar un poco de verde, vamos a ocupar un poco de verde pino para enfatizar nuestra sombra, va a ser una pizca casi nada de verde pino y lo vamos a poner aquí y en esta otra parte de aquí que nos va a generar sombra. Y así vamos a dejar nuestra hoja. Pasamos a la siguiente, ponemos el... ah, pero vamos a darle un poco a nuestro color del cuello, aquí y vamos a jalar. Miento, esto es aquí, perdón. Les digo que de pronto se me olvida y que voy aprendiendo junto con ustedes. Y damos hacia abajo, en esta parte, en esta parte, en esta parte, enfuagamos nuestro pincel, secamos y tomamos un poco de color blanco. Y ese lo vamos a poner aquí alrededor. aquí está, el verde musgo. y lo vamos a poner de aquí y vamos a jalar hacia adentro y vamos a poner aquí alrededor y de aquí hacia afuera. aquí hacia el centro y aquí hacia afuera. vamos a agarrar un poco más de verde musgo para ponerlo aquí. y ahora el verde pino para enfatizar esta sombra porque aquí tenemos bastante sombra. y en esta área de aquí. y esta área de acá. ok. vamos a tomar nuevamente. y vamos a acelerar. con ese verde pino ahí y tomamos. ahora ahora déjenme acomodo mi lienzo y lo vamos a poner aquí alrededor. y vamos a jalar hacia adentro. y nuevamente aquí. y vamos a jalar hacia afuera. pero quiero que vean cómo lo estamos haciendo y hacia dónde estamos jalando. ahí está. ahí está. y esta hoja la irán haciendo de la misma manera. aquí está. vamos a pasar ahora lo que son los moñitos. vamos a usar amarillo canario caramelo cerámica y blanco. son los colores que vamos a usar. y vamos a pasar a poner color. ahí ya lo tenemos. ahora vamos a usar un poco de color caramelo en esta parte de aquí y vamos a jalar hacia arriba. un poco en esta parte de aquí y vamos a jalar hacia arriba. ¿No? 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 en esa área de ahí y aquí vamos a poner aquí para que nos produzca fondo y vamos a jalar hacia arriba ahí está, enfuagamos nuestro pincel y vamos a agarrar blanco y vamos a poner un poco de blanco aquí a nuestro ahí está vamos a poner blanco aquí ahí está y ahora de este otro lado y jalamos hacia abajo ahí está y nuevamente y todo aquí y van a jalar hacia adentro y y entonces jalamos hacia acá y vamos a poner también en esta área ahí está ahora nuevamente nuevamente en esta área de aquí y jalamos ahí está nos falta un poco de blanco nada más en la parte baja del moño y lo tenemos para enfatizar un poco vamos a poner en color en color cerámica y jalamos y jalaremos un poco de ahí está ahí está nuestro moño un poco de blanco un poco de blanco y y y y y y ok ya lo tenemos ahí vamos a hacer lo que hicimos hace un rato primero el color caramelo que lo vamos a poner aquí y lo vamos a jalar ahí volteamos nuestra pieza y vamos a poner también aquí y lo vamos a jalar un poco y en esta área de aquí aquí y vamos a jalar hacia afuera y jalamos vamos a tomar ahora el color blanco y la vamos a difuminar un poco hacia adentro ahí está y ahora y ahora dejen voltear nuevamente mi pieza tomo un poco más de blanco y la vamos a poner y la vamos a poner y vamos a jalar ahí está ahí está ahí está nuevamente tomamos un poco de blanco la vamos a poner aquí y vamos a jalar volvemos a tomar cerámica ahí me perdí Gracias. Y así vamos hasta ahorita. Vamos a continuar ahora con el área de la falda del vestido. Entonces regreso, vamos a poner aquí piel y poner la sombra, eso yo creo ya no es necesario que se los muestre. Vamos a hacer lo siguiente, que es el vestido y seguimos con lo demás. Por hoy es todo lo que les puedo mostrar. Espero que sigan viendo la secuencia de estos videos que les estoy preparando, estos tutoriales, perdón, que les sean de utilidad y que los lleven a cabo. Yo los hago con mucho gusto para ustedes. Así es que si les gusta, por favor regálenme un me gusta o un like, déjenme algún comentario y compartan mi trabajo con alguien más que guste de realizar diseños pintados. Hasta pronto, que les vaya muy bonito, bendiciones, chao. Gracias. 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 Gracias.